Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy feliz y muy contenta porque hoy tengo aquí cositas nuevas de maquillaje para probar Y sí, como habéis podido ver por el título, hoy voy a probar cositas nuevas de Kiko Nuevas para mí, no me estoy refiriendo a que sean nuevas de colección, ¿vale? Porque yo os confieso que de Kiko solo había probado sus pintauñas, labiales y perfiladores de labios, nada más Bueno, sí, y los coloretes en crema, ¿vale? Pero no he probado nada más, y aquí tengo una selección amplia para hacernos un maquillaje completo o prácticamente completo Así que, vamos a ello Y es que Kiko durante la semana del 8M online, porque en tienda física no lo sé porque no me acerqué Tuvo una promoción del 3x2, así que aproveché Tenía muchas ganas de probar cosas de Kiko, la verdad es que siempre ando buscando en su web cuando salen cosas nuevas y demás Pero es que, aunque no sea una marca de gama alta, tampoco la voy a calificar como low cost Porque sus productos rondan entre aproximadamente 15€, más o menos Para ahí, para arriba, para abajo, poca cosa Entonces, claro, si me quería hacer así como con bastantes cosas para probarlas en un vídeo Para hablar de la marca, que me parece y tal, pues claro, se hacía un poco contundente el tema Entonces, aproveché el descuento del 3x2 Y aparte, como era la primera vez que hacía un pedido online, porque siempre había ido a comprar a tienda física Pues me aplicaron un 15% de descuento O sea, que de, os voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos, 6, 7, porque uno va, son como dos cosas 6 productos, 2 me salieron gratis, así que pagué 4 y de esos 4 me hicieron un 15% de descuento Y encima, se me encendió la lucecita y me metí en Igral, que lo tengo siempre Pero como siempre compro por el móvil, no me avisa el ordenador, porque no lo hago por el ordenador Lo hago por el móvil, entonces ahí, si no te metes en la aplicación, no se entera el móvil Pues también tenía un descuento y tenía, no sé si era un 15% también aplicado o algo así Así que encima, me metieron 7 euros con algo, casi 50, a la cuenta de Igral Así que me salió la compra bastante bien De haberme gastado casi 90 euros, que era lo que me era toda la compra Pues no llegué a 50, así que dije, pues me ha salido redondita la compra, ¿sí? Y para que el vídeo no se haga extremadamente largo, que me conozco Ya tengo puesta pues toda mi hidratación y los primers y demás Así que voy a empezar por una base de maquillaje Que viene, que es la Energy Shake Hydra Duo Stick Foundation Creo recordar que viene con una brochita Y es este, creo que es de las últimas colecciones No la última, creo que no es la última, pero de las últimas Que venía con las gotitas de agua Y tenía muy buena pinta Yo me he cogido el tono 02, ahora veremos qué tal me funciona Vale, pues el envase es así Viene lo que es el taponcito, también con las gotas de agua sin relieve La verdad que es muy cookie, es muy bonito Tengo que confesar que es muy bonito Viene aquí una brochita La brocha creo que no me va a gustar mucho La veo como muy pequeña, ¿no? No sé, no sé No, creo que no la voy a probar Y... La base es el stick No sé, porque yo me pensaba que no era así Es un Duo Stick Claro, es que lo ponen aquí Hydra Duo Stick, si lo he leído además Bueno, pues en mi cabeza Era una base normal y corriente Bueno, vamos a probarla, da igual El tono me queda un poco... Bueno, para el verano Ya está Sí ¿Qué se le va a hacer? Me queda un poco como anaranjadito Huele rico Bueno, pues ya que estoy Aunque no sé yo si me va a gustar Pero esto solo viene esta cantidad Porque no sé si se puede sacar más Ah, sí, sí Sí, se gira, se gira Vale Que ya decía yo Si no se gira ¿Cómo saco más? Sí, sí, sí Vale Pues ya que estamos voy a probar Ay, no Es que esto no me va a gustar Ay, no Ah, no, no Oh, no, 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 no No, ya os digo que esto no me gusta No, 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 no Voy a usar mis brochas Y además la veo Aunque sea sin stick La he visto Yo no sé si era... Sí, era la brocha Es como muy seca la brocha No me gustaba, eh, no Vamos a ver la base Ah La base no sé yo si me va a gustar Porque aunque sea en stick La veo como seca No me termina de Al moverla, eh Quiero decir Al moverla Es como de estas bases Que se quedan superficialmente Pero esto es una base, ¿no? Es que... No me está... Sí, venía a crear una base Fondo Sí, base de maquillaje y brocha Sí, vale Es de esas bases que se quedan como por encima de la piel Que no terminan de integrarse completamente con tu piel Y que se queda ahí por encima y que no Pues es así No me está gustando Ay, qué decepción Bueno, voy a ir trabajando y trabajando Y eso es lo que yo sé Queda como seca Yo no me la puedo esparcer bien Oye, qué decepción, eh El primer producto así de Kiko que pruebo Es que esto no sé si vais a poder verlo ¿Veis aquí esta textura? No me gusta Voy a bajaros un poquito la luz Para ver si podéis ver la textura que os digo No sé si lo podéis ver bien por aquí Esta textura que queda No No tiene mucha cobertura Porque esto de aquí no hago más que vermelo rojo Y ya es la tercera capita que pongo aquí Y no termina de cubrir Y bueno, aunque pone que es Hidra... Creo que es una base hidratante, ¿no? Hidra Duo Stick Pues es que es lo que os estoy diciendo Desde un principio Que la noto como que se seca rápido Pero... O sea, no la noto seca O sea, la noto jugosita Y cuando la pones es que es un stick O sea, es jugoso Pero... Se parchea, se queda... Se queda como un poco integrada con la piel Haber estado un montón de rato moviendo ¿Vale? Pero un montón Vale, he conseguido Ponerla bien Pero... Si yo me acerco O sea, si la veo muy de cerca y tal Me fallan Hay muchas cosas que me fallan, ¿eh? O sea, no es... Como la estoy trabajando mucho Sí que es cierto que al final Esa quedando más o menos bien Pero cuando te acercas mucho Se nota que queda como superficial Por algunas zonas de la piel Por donde se queda como más sequita O quizás mi piel está un poco más seca Por esas zonas No lo sé Pero... No sé No tiene un acabado Que me termine de convencer O sea, no sería una base De las que yo tengo aquí Que diga Me voy a poner esta No Porque sé que a veces Tengo que trabajar mucho Que no voy a ir a gusto completamente Porque me está haciendo como cosas raras Y os digo que se me queda como por encima O sea, que no se integra bien Y entonces esas cosas al final Luego es como que te pierde más la base Te va a perder a parches No Esas cosas no me gustan en las bases Y es una base que es una pena Porque además me parece súper cómoda Para llevar en el bolso Yo tengo por ahí una de stick de Oriflén Que me funciona súper bien Es... Queda una base Queda una piel Súper bonita Pero... Es que esta no No, no, no Una pena Pero Hay que continuar Así que tengo por aquí Un corrector A ver que El tono me cogió también El tono 02 Y esto Yo creo que es de otra colección Esta es Este es el Blumy Perfecting Concealer And Eye Primer Es un duo Yo que todo lo que vi por duo Digo me lo cojo Porque así me lo ahorro Y... Pues eso Vi que venía un corrector por un lado Y por el otro lado Viene un... Un primer de ojos ¿Veis? Que yo creo que puede ser También un... O es muy blanco A ver Ah vale Si, si Tiene te... Ah vale Es transparente Si es como una cremita transparente Vale Es que cuando lo vi Digo pues es que es un... Vale No, no es pegajoso O sea no Pero se nota que es primer Si tiene textura primer De ojos Vale Guay Ese que yo creo que me va a gustar Vamos a ver el corrector No sé si tiene Mayor... Mayor cobertura Si es más ligero Si no No lo sé La verdad No he visto reseñas De los productos Ni nada Quizás es un poco Eh... Si yo este casi que lo usaría De pre-corrector Pero bueno Hoy como tengo bastante Ojerita Que yo no... Bueno Voy a poner en el Parpado Pero no Solo aquí Donde tengo la oscuridad Y aquí Y aquí No es un corrector Que me quede oscuro Pero es de los que yo usaría Para más bien neutralizar El tono de mi ojera Pero bueno No pasa nada Igual me gusta mucho Eso ya os lo digo Jejeje Vale Pues eh... Por lo que veo Es de textura Ligerita Eh... No tiene pinta De marcar demasiado Pero bueno Esto ya sabéis Como funciona Vamos a ir dejando un poquito Que pase el tiempo A ver como se me asienta A ver si me marca Si no En principio Me ha gustado Bueno ya que estoy Pues voy a usar La parte del primer Y nada Me voy a poner un poquito Ya sabéis Que me suelo poner justo En el pliegue Porque ahí es donde Tengo el conflicto Yo con mis párpados No aporta Absolutamente Nada de color Pero si que deja Como una textura primer Que es lo que os he dicho antes Eh... Y no noto que sea pegajoso Sino pues eso Que se va a adherir bien A él El pigmento Pero no en plan Pues como por ejemplo El de Lilac Que os enseñé hace poquito Que es como muy pegajoso Muy gustoso Para los pigmentos Y glitters Y demás Yo creo que este Pasa el aprobado Este bien De momento Este bien Seguimos con productos En crema Y tengo por aquí Un stick de colorete Que Eh... A mí Estos coloretes Yo ya los he probado Y os digo Y me gustan bastante Esto creo que es de la colección fija Creo, creo Porque ya os digo Que yo en Kiko No estoy muy puesta Pero creo que sí Sí, estos son de la colección fija ¿No? Estos siempre hay Me he cogido el tono 06 Y es el tono A ver si sé el nombre Tenía un nombre Bastante raro Pero es un color Que me gustó mucho Bueno, pues no pone Por ningún lado Es el tono 06 ¿Vale? Mira Es Ay Uy, qué susto Digo que me viene roto Es este de aquí Es muy bonito Me gusta mucho La verdad Lo que voy a hacer Es ponérmelo en la mano Ay, qué bonito es Mira Ay, ay Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Es que he elegido muy bien He elegido Yo creo que muy bien Muy bien Y creo que ha sido así Y no me he traspasado nada Pero sí, sí, sí ¿Cómo puede ser tan bonito esto? Bueno, a esto Bueno, es que ya lo sabía Pero yo ya sabía Que esto me iba a gustar Y tenía muchas ganas De tener Un colorete de estos De Kiko Porque ya os digo Que los había probado Ya sabía yo Que me iba a gustar Porque ya me gustaba Tiene un acabado Como empolvadito No son muy O sea, quiero decir No son de estos Que son como súper jugosos En la piel O sea, es cremosito y tal Pero no se le ve Radiante ¿No? Se le ve como más Empolvadito Sí, yo diría Que es así Tampoco es que sea muy empolvado Pero vamos Que tampoco es Lo que os digo ¿No? Radiante No sé Es muy bonito Es que es muy bonito Se integra súper bien Maravilloso Maravilloso Seguimos con la piel Y ahora vamos A ir sellando todo Y tengo por aquí Esto tan bonito ¿Ves? Otra colección Es a los lugares Charming Escape Es una paletita de rostro ¿Vale? Lo que me cogí Porque así ya Pues tenía un poquito de todo Y me parece súper bonito El pack ahí En lo que es esto O sea, ya esto me parece precioso Pero ya esto Esto ya Esto es otro nivel Mirad O sea, es que viene así ¿Eh? Es que es mucho nivel ¿Eh? Mirad Mirad que Qué bonito esto Cómo se dice esto Cómo Ay, de verdad Me faltan palabras Muchas veces Y sobre todo A la tarde-noche Y ya es tarde-noche Y me faltan palabras Eh Ay, pues eso Que está por aquí En relieve No sé cómo se dice ahora Me parece muy bonito Y este Tenía tonos Sí, creo que había dos tonos A ver Cuál me he cogido yo El 02 ¿Os lo había dicho? Pues no lo sé Ya veis que todo Es 02 Hasta ahora Bien, unos polvos fijadores Eh, blancos Un Bronceador Y un iluminador Así que Vamos a empezar por Los polvitos Lo primero Ya sabéis que yo Siempre me sello el párpado Por Porque lo tengo graso Básicamente Y las sombras Me van a durar bastante más Aunque ya me haya puesto Un primer Me van a durar más Lo tengo clarísimo El corrector Algún plieguecito Ya me ha hecho Pero bueno Lo normal, ¿no? Después de darlo Y lo dejamos ahí un poquito Y ya está Lo trabajamos Un poquitino así Con el dedo Y voy a poner Un poquito de Polvo Para que no se mueva Pero que No me aporte Eh Seguedad A poder ser Vale, ya le voy a coger La borlita Y voy a aplicar Un poco Por esta zona Y ya sabéis Que me está gustando Muchísimo este efecto Porque Noto que se queda El polito Súper Súper Lisito Y me encanta El bronceado Yo creo que es mate Completamente Sí A ver Sí es mate Es mate Completamente Además creo que es un tono Bastante bonito Aunque es así clarito Me imagino que podrá Modularse Y puede quedar Muy bonito Vamos a ver Vale Es cálido O sea es un bronceador Claramente no es ningún Contouring Porque es Calidito Pero no lo veo para nada Anaranjado O por lo menos en mi piel Me gusta Porque Es de los que Los puedes ir Modulando O sea A ver Esto fuera No se queda de golpe Un Tono ahí súper oscuro O sea no sé Me gusta Me gusta Me gusta Es de los que Me gusta De los que puedes ir Trabajándolo poco a poco Nada de golpe Que te quede Súper oscuro Ni nada de eso No La verdad que Oye Esta Esta paletita De piel Me gusta Porque tengo alguna más De otras marcas Pero normalmente Suelen tener Brillos Suelen ser como El bronceador Con brillo Y así Y no Este que es mate Me gusta Me gusta Me la apunto Porque esta es para viaje Creo que va a ser De las que me lleve Para viaje Si Bueno Estoy dando un poquito Con lo que he puesto La base Que ya no hay nada aquí Vale Porque la he limpiado bien Pero como para integrar bien Me gusta que no me queda Ahí como Marcado El iluminador No sé si será un poco Dorado quizás Para mí De estos que se ve Un poquito en la piel ¿Veis? Pero bueno Igual no Igual no Hay un poquito Ay Es que no quiere Me quiere coger a mí En la cámara Pero bueno Ahí lo veis Yo creo que no Y creo que Puede ser que me quede bien En realidad es bastante sutil Lo veo muy sutil Bien O sea Para mí Bien Lo que no quiero tampoco Es que me deje El color dorado ¿Sabéis? O sea Quiero que se vea la luz No que se me quede Una sombra un poco Doradita Que eso suele ser Cuando el iluminador Te queda un poco oscuro Pero no Yo creo que no Lo que pasa es que Tampoco Es como muy sutil Es bonito O sea Es un iluminador Que yo me lo pondría Yo es que soy muy tiquis miquis Con los iluminadores Aparte de que Solo los uso Por la noche Por el día Es como que no No Me puedo poner un iluminador De día Pero En gel Que sé que luego Por encima Me voy a poner más productos Y luego Va como a Disminuir un poco Porque soy muy tiquis miquis Muy tiquis miquis Porque tú Por lo natural No vas brillando Así Por el día Entonces Es una cosa Que no No me gusta No sé Sé que Que todo el mundo Muere Con los iluminadores Potentes Pero yo no Vamos a por Los ojos Y tengo una paletita Estas es lo que os decía Antes Que no sé Si serán De lineal fijo O alguna colección No lo sé Como son así Negras Muy Como el colorete Y sé que el colorete Es de lineal fijo Pues no lo sé Cuando me llegó Que no os he dicho Pero me tardó O sea Yo no sé si es por la promoción Que hubo muchísimo pedido Y han estado desbordados Pero Si yo lo pedí Creo que fue un martes Un miércoles Hasta el lunes siguiente No me había llegado El mensaje De que Lo habían enviado Eso sí Tengo que decir Que durante toda la semana Me estuvieron diciendo Que habían recibido Mi pedido Que muchas gracias Incluso Al de dos días Me mandaron un mensaje De que tenían Como mucho pedido Mucho stock de pedidos Y que se estaba retrasando Mi pedido Por eso Pero que lo tenían en cuenta Es decir No te dejaron ahí Como venga Hasta que te lo enviemos No sabrás nada No O sea Me fueron como Mandando mensajes De En cuanto esté En cuanto haya salido Pues te mandaremos Un número de seguimiento O sea Yo estuve muy tranquila Aunque me estaba tardando Bastante Porque me fueron Mandando mensajes Y ya hasta el lunes Creo O el martes El lunes O el martes No sé Si el lunes o martes De la siguiente semana Me llegó un mensaje De que tu pedido Ha sido enviado Y al día siguiente Ya lo tenía en mi casa O sea Si fue el lunes Me llegó el martes Y si fue el martes Me llegó el miércoles Creo que fue el martes Y me llegó el miércoles Creo que sí Bueno El caso es Que cuando me llegó Vi que había aquí Un poco de mancha Y dije Oh no Oh no Que hago una sombra De la paleta Se has coñado Pero no No, no, no Bueno Me cogí esta El tono 02 Como os estaba diciendo Y la verdad Que no hay nada estropeado Bueno Viene su espejito En un lado Y luego vienen estas Me cogí una paleta Bastante neutra Que a mí la verdad Que me gustan mucho Enfoca cámara Vale Yo creo que este ¿No? Entre este Y este Uff Pues yo creo que los dos ¿Para qué vamos a entrar con tonterías? El cobre es precioso Y son muy cremosas Estas cremas Estas Estas sombras Muy cremosas De verdad Venga Voy a coger Las brochitas De ojos Y nos vamos a poner A hacer un look Hoy estoy contenta No sé La verdad es que pasaba una semana Un poco chunga O sea Ha estado un poco mala Pero de repente Hoy estoy maravillosamente bien Así que hay que disfrutarlo Vale Voy a empezar por el tono Más clarito Sé que no me va a aportar Apenas color Pero a mí me gusta Empezar dando Este tipo de tonos Por justo debajo De la ceja Aquí Me gusta Y sí Lo que yo decía Este tono a mí Pues no me aporta No me aporta color Pero bueno Yo sé que lo llevo Ahí está ¿Eh? ¿Se ve? No Sé que lo tengo Vale Pues voy a ir a por las Y es que Solo hay tres mates En realidad Son Esta Que la que acabamos La que acabamos de poner Esta Que es la que voy a poner ahora Y esta Porque el resto Estas dos Son como con glitter Y estas son shimmer Y la rosita también Esta del medio Tienes más O sea Son diferentes Estas texturas Esta Esta Y estas son iguales Y esta es diferente Y estas dos Pues son las que os he enseñado Pero bueno Pues hagáis una idea Vale Pues voy a ir con el marroncito Siempre me gusta Quitar el exceso Aquí Ni soplar Ni darle así No Ahí Porque así Es como que Se pone Se posa bien Digamos La sombra En el pincel Y ahora sí Pues me lo voy a llevar A la piel Y Voy a evitar Que me haga Caída Es una manera De que no nos caiga La sombra Aquí en esta zona Siguiente sombrita Voy a poner Esta doradita De base Vamos a ponerla Por todo Esta O a verla de al lado Uy Pues es que la de la Súper bonita Y esta Bueno esta es mate No es mate Pero Voy a poner esta Como para darle Una base De color Por probarlas Un poco más Todas Porque ahora Vamos a ir A por las Intensas Que tengo unas cuantas Así cobritas Que no sé Cual usar Estas Funcionan bastante mejor Con el dedo Que con el pincel Pero bueno Como esta no va a ser La definitiva Que voy a poner aquí Pues nada Voy a aplicarla Así un poquito Por encima Metiendo aquí Un poquito Hacia el marrón Ahí Y ahora vuelvo a coger El pincelito El marrón Y termino de integrar Aquí al final Y así Unos toquecitos Ahí La verdad es que Las pondría todas Son todas muy bonitas Voy a poner justo La del medio Que es impresionante La voy a poner aquí En el lagrimal Y fijaros Que intensidad Y las estoy poniendo Digamos en un primer Para este tipo De sombras Estoy poniendo Las he puesto O sea He puesto un primer Normal Para sombras Pero no para Estas sombras Que viene tanto Glitter Y bueno Estas no tienen glitter Estas son Como metálicas Estas exactamente Pero bueno Ya me entendéis Quiero decir Que las podríamos potenciar Todavía más Se ve mucha luz Muy guay Y yo creo que voy a poner Esta de aquí La que os enseñé al principio Que me ha gustado Un montón Y la voy a poner En Ojo Es que madre mía Y ahora Voy a ir mezclando Aquí Muy bonita Es que es muy bonita Voy a potenciar Como sobre todo Esta zona Y ya lo que me va quedando Lo voy echando Hacia ahí Pero Tampoco mucho Porque quiero que ahí Este el mate Que de todas maneras Ahora Con la más oscura Voy a potenciar El tono Del final Digamos la V De aquí Antes de pasar A lo oscuro Voy a coger Este mismo pincelito Lo voy a limpiar bien Y voy a coger El marroncito Chocolate clarito El mate Que he puesto antes Aquí en el final Lo voy a poner Aquí abajo Ahora sí Voy a pasar A la más oscurita No sé si va a pegar Este tono Exactamente Pero bueno Voy a coger Este pincelito Y Voy a ajustarme Aquí No voy a hacerme Ni lo que es rabillo Ni nada Simplemente quiero dar Aquí Pues un acabado En otro tono Un poquito más oscuro Vale Ya para ir terminando Voy a coger Esta otra de aquí Que es de las dos primeras Que os he enseñado Esta la voy a poner En el lagrimal Es muy bonito también Bueno ya vamos a pasar A la masa de pestañas Y tengo esta por aquí No sé que colap Corrección será Esta Que pone Beauty Essentials Y esta es una 3 en 1 10 12 horas 18 Va a decir 12 horas Long lasting Máscara Vamos a ver Como es Creo que venía Con dos Sí Con dos Gupillones Vamos a ver Vamos a ver Este curvadito Y este es para Alargar y curvar Y luego es Efecto panorámico Pero las dos Pone que son O sea Ahí va a decir Rosita No no Lo que pasa Que no tiene Bien de producto Este Que es así De estos Que son como No sé como deciros Redondito En espiral Vale Pues vamos a ir Primero Con el de curvar Sí Vamos a curvarlas Ahí siempre Lo hago al revés Venga Primero Lo que me hago siempre Porque me lo hago siempre Pues me lo hago también aquí Sí, sí, sí No está mal Realmente El primer uso No me suele gustar mucho Así que bueno Está bien Para lo exigente Que yo soy Para estas cosas Me ha gustado El primer uso Voy a dejar que se seque Todo bien Porque tengo bastante Manchadito Sobre todo en este ojo Así que luego ya lo retoco Y vamos al labial La verdad que labial Ya lo tenía Como os he dicho Entonces No me va a sorprender Porque me gustan mucho Los labiales Me gustan mucho Lo que pasa que no sé Si me va a pegar mucho el tono Sí, igual sí Bueno pues yo tengo Este que es de una colección De hace muchísimos años O bueno Igual no es de una colección Sí, yo creo que sí Este de aquí Y como ya tenía Pues la verdad Que no he cogido más Porque tengo muchos labiales Y porque tampoco quería Que me saldría el pedido Muy caro La verdad Oye, las cosas como son A mí nadie me regala nada Así que yo todo me lo pago Así que Hay que economizar Entonces Voy a perfilar Bueno No es una combinación Que me termine de gustar mucho Pero la cosa era probarlo Ya estaría el vídeo Os voy a decir Mis tres preferidos Uno de ellos sería El corrector Y primer de ojo La verdad que Me ha gustado Así en un principio Pues no le daba mucho Por el tono este que tiene Y tal Pero oye Me ha gustado Ha cubierto muy bien No me veo la ojera nada pesada Me la veo Que me ha neutralizado Muy bien el tono mío Y es cierto Que no me ha dado luz Me faltaría como Iluminarme un poco la zona Pero bueno Oye Que me ha gustado mucho Y luego el primer También la verdad Que me ha gustado Otro producto Que me ha encantado Pero yo ya lo sabía Es el colorete en crema No hemos puesto colorete En polvo Porque no tenía Pero bueno Ahora mismo Voy a resaltar un poquito más Porque yo creo que Después con los polvos Y todo Se ha ido un poco Es que fijaros Que bonito es Y mi tercer producto Preferido De los que hemos probado Ahora Es la paletita de rostro La verdad que me ha gustado Mucho Yo os he dicho Que me parece Súper útil Para viajar Y no para viajar Vamos que me ha gustado Mucho Lo que es el El sellador O sea Guay Me gusta la textura Que ha dejado No me ha dejado Muy Como Muy acartonada La piel Ni nada O sea Es que me gusta La verdad Tengo que decir El tono del bronceador También me ha gustado Quizás lo que menos Es el iluminador Que es como demasiado Sutil Es que es sutil Hasta incluso Para mí Que me gustan Los iluminadores Sutiles Pero yo lo veo Como demasiado Y aquí Y aquí Ahora mismo No me veo Muy bien Pero yo Juraría Que me está Aportando Más color Que brillo No sé La base No la voy a meter Como producto Que no me ha gustado Absolutamente nada Porque es cierto Que ahora mismo Se me está sentando En la piel Y bueno No me está disgustando Creo que poco a poco Con la grasilla De la piel Y tal Se termina de asentar Un poco mejor Y sí que queda Bastante bonita Tengo que reconocer Que queda bonita Lo que pasa Que es lo que os he dicho Antes Me ha parecido Que hay que trabajarla mucho Y en esta zona De aquí La veo Que no se me Adapta bien Es cierto Que yo tengo vellito Y hay bases Que con el vello Es como que quedan ahí Como Sabéis No sé No se funde Todo bien No lo sé No sé si es por eso O que La voy a seguir dando Oportunidades ¿Vale? Y os iré comentando Pues más adelante Que es lo que me está pareciendo Esta base Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os sea útil Para tener en cuenta Ciertas cositas de Kiko Y ya sabéis Aprovechar Los descuentos Del 3x2 Y bueno Si os los hacéis online La primera vez Pues ya sabéis Si tenéis un descuento Aparte Y podéis ir a O Letyshop Estas webs Que Estas webs Si son webs ¿No? Que suelen tener descuentos Cogerlos Cogerlos Porque esta vez Tenía muy buen descuento Bueno Descuento no Cashback Es lo que se dice Y muchísimas gracias Por estar este ratito Aquí conmigo Y nos vemos pronto En un próximo vídeo Chao ¡Gracias!